Hola, buenos días, soy el Dr. Carlos Danía Custodio García. En esta ocasión con un tema para los técnicos y residentes de imagen respondiendo una pregunta que se realiza mucho en el servicio y que con frecuencia es difícil encontrar las bases en la bibliografía, ya que entre un libro y otro varían mucho. La información y en algunos centros se hace incluso de forma empírica el cálculo del medio de contraste. Acá tenemos la base para responder la bibliografía médica, publicaciones del Ceram y Radiographics, así como la experiencia no solo mía, sino de varias generaciones de médicos utilizando medios de contraste y que actualmente se realiza en el centro en el que trabajo. Siempre la aplicación de medio de contraste debe ser bajo la supervisión de un médico preparado para tratar los efectos adversos. Incluso en la parte final del video hago una pequeña mención sobre el tema. Aquí vamos a hablar de la administración de contraste yodado hidrosoluble isosmolar intravenoso, aunque también hay otras vías como la transhepática, intracavitaria, la vía oral, donde se calcula de otra manera la dosis. Ya concluido esto, vamos a ver que el volumen total de medio de contraste administrar va a depender del tipo de procedimiento de imagen, es decir, una tomografía de abdomen, o es una de tórax, o una de cuello, o una pielografía. Entonces depende, el tipo de procedimiento va a ser el cálculo. Va a influir las variables de el peso, ya que se debe de considerar ampliamente. De entrada está intrínsecamente relacionado el peso con la dosis, y además al momento de calcular con el peso se debe de considerar, ya que en ocasiones se debe de corregir esta variable, principalmente en nuestro medio en México, donde casi hasta el 60 al 70% de la población padece obesidad. Entonces se le puede administrar o sobreadministrar medio de contraste, lo que puede resultar en reacciones adversas o efectos nocivos para la salud. También la edad, principalmente hablando de pacientes pediátricos y adultos que llevan distintas fórmulas. El sexo, esta variación es parecida a la presentada en los valores de la biometriomática y otras pruebas de laboratorio. Se da porque el volumen de sangre circulante por donde va a pasar el medio de contraste es mayor en los hombres que en las mujeres. La bibliografía marca por ahí que un hombre tiene alrededor de 5 litros de sangre y una mujer alrededor de 4.2 litros de sangre distribuida, más menos. Por lo que el hombre requiere dosis más altas de medio de contraste para alcanzar el umbral diagnóstico que las mujeres. También los antecedentes clínicos del paciente son importantes. Al momento de que el medio de contraste pasa por la sangre, va a depender mucho del gasto cardíaco del paciente. Entonces enfermedades cardíacas o antecedentes clínicos, tal vez de otros tipos, pueden afectar la distribución del medio de contraste en la sangre. Entonces todos estos elementos se deben de considerar. Generalmente la dosis se expresa en miligramos sobre kilogramos de peso y en el caso de pacientes con sobrepeso, pues el cálculo se debe de calcular. Ahora sí, por ejemplo, viendo la tabla de la bibliografía, nos podemos dar cuenta de que estas tablas están expresadas en miligramos sobre kilogramos y notamos que las dosis son muy estándar y no van en relación al peso, talla ni sexo del paciente. Entonces, a pesar de que nos muestran una guía, no siempre son exactas ni lo más idóneo para darles a nuestros pacientes, ya que en algunas ocasiones, si por ejemplo agarras un paciente pequeño o muy flaquito o que el peso o sexo mujer, por ejemplo, entonces puedes sobredosificar, te va a salir bien el estudio, pero puedes causar reacciones adversas en el paciente o utilizar medio de contraste extra y gastar este recurso que es muy valioso y caro. Entonces, para empezar los ejemplos tenemos una tomografía donde la dosis, aquí muestro las fórmulas que utilizamos de niños, una dosis diagnóstica de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso y lo recomendado es 2 mililitros por kilogramo y esto hasta los 30 kilos, ya después se utilizan otras fórmulas. La dosis en el hombre es el peso en kilogramos por una constante, los valores de la constante se encuentran abajo, por ejemplo, para cráneo y cara 350, para tórax 350, abdomen que requiere más 450 y así sucesivamente, entre la concentración del medio de contraste, es decir, si es de 300 mililitros miligramos por mililitro o de 250 o de 350, entonces al haber varias presentaciones de medio de contraste, pues también se debe de incluir en la fórmula. Ahora, la dosis en la mujer es la misma fórmula, peso por constante entre la concentración, pero multiplicado por 0.75 y vamos a ver algunos ejemplos. En el primer caso tenemos un masculino de 40 años, peso de 76 kilos y estatura de 1.78. Se realizará un estudio de tomografía de abdomen simple y contrastada por sospecha de apendicitis, la creatinina está en valores normales. Y el segundo caso, un paciente de 7 años que pesa 23 kilos, se realizará estudio de tomografía de cráneo por sospecha de un tumor glial. La creatinina está en valores normales. El contraste, aquí va a variar dependiendo la unidad. En este caso nos dieron un contraste no iónico hidrosoluble de 350 miligramos sobre mililitro. Entonces vamos a utilizar este para la fórmula. Dependiendo del centro de trabajo, pues es la cantidad que va a ser. Esta cantidad puede variar. No todos los contrastes vienen de la misma dosis. Entonces para el primer paciente utilizamos la dosis de un paciente masculino que es normo peso. Entonces la dosis va a ser su peso en kilos 76 por la constante de abdomen 450 entre 350 que es la concentración del medio para una dosis de 97 mililitros. Y para un paciente pediátrico que según las tablas o las gráficas de percentilas está dentro de su peso normal, tenemos la dosis de 2 mililitros por los kilogramos, dando un total de 46 mililitros. Ahora veamos un paciente donde hay que corregir el peso. Una femenina de 40 años que pesa 100 kilos y tiene una estatura de 1.68. Se realizará estudio de tomografía de extremidades por tumor en muslo derecho. La creatinina igual se encuentra en valores normales. Entonces aplicamos la dosis de mujer o la fórmula para una mujer y aquí tenemos 70 que es el peso corregido para una estatura de 1.68 corresponden a aproximadamente 70 kilos. Agarramos el peso promedio por 450 para un estudio de extremidades inferiores entre 350 que es la concentración del medio de contraste por 0.75 por ser mujer. Y esto nos da una dosis de 90 mililitros de medio de contraste. Eso para obtener la dosis ideal para esta paciente. Debemos recordar también ante cualquier tomografía que la inyección de agua aumenta la compactibilidad del bolo de medio de contraste y el lavado del espacio brachiocefálico después del paso del contraste. La dosis de agua se calcula a un tercio de la dosis del medio de contraste. Por ejemplo en este caso 90 mililitros un tercio o sea entre tres son 30 mililitros no siendo menor a 20 mililitros. Si la división da menos de 20 pasar al menos 20 mililitros de agua. La urografía excretora. Este estudio también requiere varias fases por lo que una dosis adecuada del medio de contraste necesitamos para que sea diagnóstica. La dosis en el adulto con una concentración de 300 miligramos sobre mililitro en una dosis de 0.5 a 2.5 normalmente es preferible a un mililitro por kilogramo de peso. Produce una pacificación diagnóstica del tracto urinario. Mientras que para los niños la dosis va a ser de 1 a 1.5 mililitros sobre kilogramo de peso. El volumen total no debe exceder 2 mililitros sobre kilogramo de peso corporal o un volumen de 80 mililitros. No se le puede dar más de 80 mililitros de medio de contraste al paciente. También se debe de corregir el peso de ser necesario. Aquí tenemos dos ejemplos. De igual manera un paciente de 5 años de edad que pesa 20 kilos se realizará estudio de urografía excretora por sospecha de riñón en herradura. Y el segundo caso un paciente de 35 años que pesa 100 kilos y mide 1.80 y se realizará un estudio de urografía excretora por sospecha de exclusión renal derecha. Acá nos dieron un contraste más leve de 300 miligramos sobre mililitro y vamos a hacer conforme a la fórmula. Un mililitro por kilogramo de peso. Entonces tenemos uno por el peso. Entonces son 20 mililitros para este paciente. Aunque podemos utilizar hasta 2 mililitros según lo expresado en la tabla anterior. En caso de no llegar a ser necesario o no llegar a ser diagnóstico. Pero con esto debe de bastar. Ahora 1.2 mililitros para nuestro paciente de 35 años va a ser nuestro la cantidad que vamos a utilizar. Entonces 1.2 por el peso corregido que son para una persona de 1.80 aproximadamente 80 kilos. Entonces tenemos 1.2 por 80 kilos es igual a 96 mililitros. Entonces estas van a ser las fórmulas que se van a utilizar o que nosotros utilizamos para la urografía excretora. Las reacciones adversas es importante identificarlas ya que el objetivo de reconocerlas es para la pronta actuación, para el tratamiento oportuno de ellas y evitar complicaciones derivadas de las primeras. Por ello la supervisión de un médico competente para identificarlas y tratarlas. Además se debe dar reporte y aviso a la COFEPRIS o al centro donde se trabaja en caso de presentar alguna. Dentro de las reacciones adversas, leves, náusea, vómito, urticaria, pruito, diaforesis, moderadas, desmayos, vómitos, urticaria, edema facial, edema laringio y broncoespasmo. Y severas tenemos incluso edema pulmonar, shock hipotensivo, paro respiratorio, paro cardíaco y convulsiones. Entonces no debemos de menospreciar el medio de contraste y no tener las bases para administrarlo y siempre tener un médico que se esté encargando de si ve alguna reacción adversa tratarla y identificarla lo más pronto posible para evitar complicaciones mayores que pueden llegar incluso a la muerte. Bueno pues eso es todo. Si te ha gustado el vídeo dale un like, suscríbete a la página y nos vemos en la próxima. Gracias.